Siempre hablamos de distintas alternativas para el tratamiento general de la estética, de la visión. Empezamos con la depilación y terminamos con un montón de ofrecimientos, tanto para la mujer que para el hombre. Recordame qué ofrece Laser Time. Bueno, le estamos ofreciendo a los pacientes masculinos y femeninos depilación láser, tratamientos kinesiológicos como drenaje linfático, drenaje linfático posquirúrgico, masajes, reductores, masajes descontracturantes y limpieza facial cosmetológica. También peeling para realizarlo en invierno, peeling médico, peeling cosmetológico y el tratamiento para manchas y para estrías que también se realiza en invierno y todo lo que es el tratamiento integral de la celulitis y el sobrepeso o la grasita localizada. Bien, la mesoterapia también se suma. Ahí está la mesoterapia, ahí también podemos poner los electrodos, el NAR, que es el ultrasonido que tenemos, quema grasa, la plataforma vibratoria. Y también dentro de la medicina ortomolecular ofrecemos lo que es el plasma rico en plaquetas. ¿Qué es eso? El plasma rico en plaquetas es una técnica que lo que consiste es en sacar sangre del paciente, del propio paciente, y luego se activan, se separan estas plaquetas, las plaquetas que están activadas son colocadas de lo que él quiere. O sea, si me dice, por ejemplo, quiero una piel más fresca, que sea más joven, entonces se lo hace a nivel facial. ¿Qué es las plaquetas? O sea, las plaquetas las tenemos normalmente, las plaquetas tienen un factor de crecimiento, entonces, ¿qué es lo que hace? Una regeneración de las propias células que nosotros tenemos. Y no produce ningún tipo de alergia porque es del mismo paciente. Claro, es lo que se habla, voy a salvar la distancia porque no es lo mismo, pero la gente entienda, habla mucho de lo que son las células madres. Estas son las células propias que se potencian y se devuelven. Sí, las células madres en realidad la muestran, no sería sangre, más bien se saca de la parte adiposa. Y en Argentina no sé si todavía existe un protocolo de tratamiento de las células madres, lo que sí existe el de plasma rico en plaquetas. Eso sí, recordemos, tiene que ser estrictamente realizado por un médico. Fundamentalmente eso. Usted vio que se nos pasó todo el verano, así que hasta la semana que viene, que comienza en marzo. Hasta la semana que viene, nos vemos. ¡Gracias!